Música El su secretario del interior Manuel Monsalve confirmó la adquisición de dos nuevos vehículos blindados Bastion 4x4 de Arcus Defensor y cuatro carros blindados de transporte de personal Hunter TR-12 de Ármodo Internacional de Colombia que reforzarán la flota de carabineros de Chile en la región del Bío Bío A este material se agregará un dron por un monto estimado de 8.3 millones de dólares La autoridad efectuó este anuncio en el marco de la ceremonia de recepción del primer Bastion 4x4 efectuada el viernes 24 de mayo en la cuarta comisión COD de los Álamos destacando que estas compras permitirá dar mayor seguridad al personal en sus labores policiales en esta zona que se encuentra en estado de recepción constitucional de emergencia desde mayo de 2022 Monsalve indicó que los bastiones son un tipo de vehículo blindado que permite el desplazamiento de tropas cuatro que tienen un destino de 2.300 millones de pesos tres millones de dólares que ha aprobado el Consejo Regional de la Región del Bío Bío y otros dos que se están comprando con recursos del gobierno central El subsecretario del Interior confirmó también en esta actividad la compra de cuatro vehículos de transporte de personal un tertereose, noticia que fue dada a conocer en exclusiva por Infodefensa.com en marzo de este año Respecto a la aeronave no tripulada, la autoridad señaló que está en proceso de compra para la zona de control de orden público de carabineros un avión no tripulado con un costo de 7.500 millones de pesos que tiene una autonomía de vuelo de más de 10 horas y capacidad de estanciamiento del punto de control de 150 kilómetros que por supuesto va a dotar de una capacidad de control del territorio mucho más potente para carabineros de Chile Va a ser desde el punto de vista de la tecnología no tripulada la tecnología más moderna que tienen las policías en América Latina Sobrayó el subsecretario del Interior Y bueno guerras, hemos llegado al final, no olvides seguirnos y dejarnos un buen like Hasta la próxima y que Dios los bendiga